hola bienvenidos en esta ocasión les vamos a cocinar filetes de pescado empanizados los ingredientes que vamos a usar son los filetes de pescado yo voy a usar basa como siempre aceite, voy a usar en esta ocasión aceite de coco vamos a ocupar 4 huevos tambien vamos a este garlic molido ajo molido black pepper un cubito de nor suiza ya ven en polvo un poquitito de leche nada mas y sal de mar y el ultimo para empanecernos nuestros filetes pan molido a continuacion vamos a agarrar nuestros huevos los vamos a agarrar aqui voy a utilizar solamente 4 vamos a poner la black pepper aqui sal y pimienta al gusto como siempre un poquito de sal el mas quiza este ya viene haciendo un cuadrito medio bien molido y el ajo molido lo echo mas o menos como esta mucho el ajo y por ultimo la leche la vamos a poner aqui tambien para que agarre consistencia y lo vamos a batir quede bien batido como ya le dimos su buena batida ahora vamos a poner toda esta ongadita la vamos a estar para continuar vamos a poner esto asi vamos a poner nuestra castella vamos a poner nuestra castella tambien una vez vamos a agarrar nuestro primer filete de pescado se lo pueden ver bien aqui ahora vamos a remojarlo poner el huevito lo vamos a poner asi quede bien empanejado lo vamos a poner mientras aqui pero a continuacion dejarlo ponerla en nuestra olla esta buena esta esta buena empanizado vamos a ponerlo vamos a poner unas 3 de una vez como lo meto y lo saco asi ok con esas 3 tenemos voy a enseñarles la receta como lo hacemos vamos a poner aqui dejenme lavar las manos ya tenemos se le dio la cazuela un poquitito de aceite nada mas aceite de coco vamos a ver que se caliente ya la cefa estaba caliente vamos a poner nuestro aceite y le vamos a poner un poquito nada mas ya que este caliente el aceite vamos a empezar a vamos a empezar a poner nuestros filetes a la pezuela ya tenemos nuestro plato listo aqui para cuando esten listos si vamos a ver si ya esta bien un poquito aqui para ver ya lo cansa asi es como podemos ver si la traceta esta lista no? ya esta caliente mas o menos pero voy a esperar un poquitito tomando segundos vamos a poner una aqui ya que le voy a poner las puntas asi cada vez mas ya creo que asi cada vez mas una sacamos y nos la hacemos otra despues a darnos un poquito de tiempo vamos a dejar un ratito aqui que se vaya mas un minuto mas o menos a fuego medio si no este muy alto vamos a chequear nuestros filetes si creo que ya estan yo les dejo como de uno de uno de uno de uno de uno yo la deje como dos minutos ustedes pueden ir chequeando como les gusta si les gusta mas doradito yo la deje como dos minutos mas o menos si quieren pueden taparlo tambien yo no lo voy a tapar en esta ocasión voy a dejarlo asi que se vaya cociendo poco a poco el pescado se cose bien bien rapido no ocupas tanto el dia aqui es una receta bien facil y rapida de hacer y muy sobrosa y muy sobrosa vean que ya esta tronando si ya casi esta bien lo voy a poner mejor que siempre lo voy a poner la tapadera para que se vaya cociendo de arriba y de abajo vamos a dejarlo unos minutos asi que quede bien cocidito a fuego lento no se nos vaya a quemar mas el pan y lo de adentro quede crudo por eso por eso le vamos a poner todo bien asi lento no se tan alto vamos a chequear como esta también ya esta mas doradito de un lado lo de adentro quede y lo de adentro quede y podemos chequear un poquito aqui y pues si ya esta vamos a poner mas bajitas de lumbre o si no se nos da dorada o si no se nos da dorada o si no se nos da dorada mas atas un trocito vamos a poner esto aqui y lo vamos a poner mientras el otro mientras que ponemos en un plato lo que ya estan hechos para darle la probada Vamos a dejar aquí a fuego lento, para que vaya cociendo, ya pasamos el otro, se lo vamos a dejar así, a fuego bien lento, porque vamos a estar entretenido hasta acá, estas estrellitas se las puse para que absorbiera un poquito el aceite, y lo voy a cambiar a plata, voy a poner acá, este es nuestro filete de pescado, como siempre ustedes pueden acompañarlo con cebolla, lechuga y jitomate, o arroz, lo que ustedes prefieran, y así para rápido le vamos a dar nuestra probada, como ven esta bien cocedido ya, a fuego lento, está caliente, ahí en mano, bueno pues, eso es todo, espero que les guste mi receta, y no se va la boca, muy bueno, espero que les guste mi receta, y nos vemos en la próxima, gracias.